La abuela de un joven le pide a la Armada Nacional que le realicen un examen mental a su nieto, ya que éste se encuentra prestando el servicio militar y supuestamente padece de una enfermedad psiquiatra. Yo soy Yamile Gester Guerra, la abuela de Sebastián José Ramírez. Estoy haciendo esta denuncia sobre que mi nieto se fue para la Marina, para la Armada, en Coveña, Sucre. Entonces, él se fue porque él es un niño bipolar, tiene problemas psiquiátricos, aquí tengo las muestras. Él se fue con un compañero que lo invitó, pero como al PANDE lo invitan para allá se va, él no sabe. Ya es una persona adulta porque como me dicen allá en la Marina, que él es una persona adulta, pero tiene un cerebro que no es adulto, tiene un cerebro que no tiene capacidad para tener un fusil en la mano porque yo sé que él, con ese fusil en la mano, va a acabar con a Marina, porque él es una persona que un día quiere una cosa y otro día quiere otra. Él estuvo aquí en el batallón ingeniería y de ahí lo sacaron porque no lo aceptaron por el mismo problema. Lo fuimos a buscar a los cuatro días porque dijo que se quería venir, que lo fueran a buscar y que lo fueran a buscar. Después estuvo aquí en la policía para estudiar policía bachiller y tampoco lo aceptaron por el mismo problema. Aquí con un compañero se le metió el tema de que vente conmigo, vente conmigo, se lo ha llevado, se lo llevó para Sucre, por allá por la Marina. No sabíamos de él, teníamos 20 días que no sabíamos de él. Ahí nos llamó, no sé dónde encontró cómo llamarnos, nos llamó y nos dijo que él había tenido una neumonía porque los tiraban al mar así enfermos, asoleados. Inclusive dijo que le mandaran para comer porque allá no les daban para comer. ¿Qué es cierto? ¿Qué él intentó fugarse y hubo problemas? Él nos dijo que estaba enfermo, que estaba aburrido, que estaba nervioso, que se quería venir y que había tratado fugarse con otros compañeros y que les hicieron unos tiros para matar. ¿Usted va para la personería? ¿Quién va a ayudar? Sí, estoy en ese caso para ver si me colaboran, si me ayudan. Yo soy la abuelita de él, la mamá es madre, cabeza de hogar, tiene esos dos niños, no tiene padre. Yo quiero que me colaboren, que me ayuden para ver si hablan con este señor de la marina. Yo hablé con él ayer y lo que me dijo fue que allá se iba a quedar, que ya no lo podían entregar. Él no ha jurado bandera. ¿Qué no lo iba a entregar? ¿Por qué no? Porque él era un hombre que estaba bien, él no lo conoce mentalmente. El que lo conoce soy yo que he sido la que lo ha criado. Y sé cómo es. Cuando él estaba en el colegio, esto me lo dieron del colegio. Él le decía a la mamá, como no vayas al colegio, te pego. Y le decía, yo voy, pero lo voy a aprender. Voy a aprender el colegio con todo el profesor y todos los alumnos. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.